Antes de comenzar con el vídeo, te invito a que te suscribas y pulses la campanita, ya que así estarás al tanto de mis nuevos vídeos. Dicho todo esto, empecemos. Muy buenas a todos, yo soy Simots, y hoy les traigo un increíble y sabroso vídeo de retos ricolinos para el GTA San Andreas. En el vídeo anterior de retos les dije que estaría poniendo retos personales, o sea que desafíos propuestos por mí mismo, ya que la calidad de los retos de mis suscriptores últimamente ha sido muy mala, pero no se preocupen cracks, ya que en el siguiente vídeo les pediré retos a ustedes para que me los envíen, así que piénsenlos bien ya que siempre los estoy pidiendo en mi Facebook. Antes de iniciar, los invito a que me sigan en Instagram, como siempre los primeros en seguirme serán saludados al final de los vídeos, así que no duden en pasarse. El reto de likes será de 7000 ricos likes, en el vídeo anterior de retos los conseguimos sin problemas, bastante sabroso la verdad, así que vayan dejando su granito de arena para que lleguemos a la meta. Sin nada más que decir, comencemos. Reto número 1, usando la bicicleta caer sobre 3 policías. Comenzamos el vídeo con un reto bastante sencillo para calentar los motores, jeje, y lo que debemos hacer es simplemente aplastar a policías con la bicicleta, tenemos que lograr saltar y caer sobre ellos para derribarlos, la verdad no es tan complicado este reto, solo tienen que saber calcular las distancias y tratar de saltar muy cerca de ellos, para así tener más posibilidades de aplastarlos, pero vale, lo complicado acá es cuando estos pendejos te comienzan a atacar, pues ahí es posible que te intenten arrestar o mierdas así. Por eso es que debemos ser un poco rápidos a la hora de aplastarlos, o si no nos dan un putazo y nos vamos a la mierda con el reto. Y listo cracks, 3 policías ricamente bien aplastados, un reto bastante divertido para comenzar, pero ahora comencemos con lo chido. Reto número 2, saltar del Masebenki y caer sobre un auto. Este reto está muy sabroso la verdad, siempre he querido intentar caer sobre un puto auto en el paracaídas, es un poco complicado porque a veces te puedes pasar, pero veamos si consigo hacer este reto, ojalá no se me complique tanto, pero creo que no será así. Bueno, ya tengo abierto el paracaídas, ahora solo habrá que calcular el momento en que pasa un auto para poder soltarme y así caer encima, joder. Mierda 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 y más mierda, ese fue un tremendo fail, pero ahora si haré este reto y caeré encima del primer auto que pase por abajo mío, no voy a quedar como pendejo ante un reto como este, solo tengo que calcular bien joder, pero es que yo pasé apenas la asignatura de matemáticas, por eso esto no se me da muy bien, así que solo tengo que tener suerte. Allá viene un auto, me tiraré encima de él. Joder, ahora si haré este reto bien, ya que ustedes vinieron a ver retos cumplidos, no a ver como me paso sacando la mierda en el suelo, ya que si no me dicen que juego al GTA San Andreas como las pelotas, así que bueno, ya cumpliré este reto de una jodida vez. Ahí lo tienen, reto superado al fin joder. Reto número 3, con la moto ir de reversa en las escaleras sin caer del vehículo. Bueno cracks, la idea es doblar de espalda al límite sin caer, así que nos tiramos y observen patus, es cosa de doblar lo más rápido posible y cerca del borde para no estrellarte con la muralla. Quizás les parezca que es un reto algo simple, pero créanme que se ve más difícil de lo que parece, ya que si calculas mal la posición y giras antes de tiempo, o muy rápido, la moto se te va al carajo y se frena, haciendo que este reto no se cumpla, ya que no bajamos por las escaleras de manera fluida ni un carajo. Inténtelo en sus casas, es divertido andar de espalda, pero no que te den por la espalda, joder, vayamos con otro reto que ya me puse a hablar pendejadas como siempre. Reto número 4, con el arma de gravedad pasar a un peatón por la dona que está en el techo. Para este reto me he subido a un techo que se encuentra al frente de la tienda de donas, y a partir de acá agarraré peatones para intentar pasar uno por la dona gigante que está en el local, así que vale, ahora toca subir a un peatón para lanzarlo. No por favor, no quiero morir. Mierda, ese tiro salió un poco feo, agarraré a otro peatón. No de nuevo, no me lances TJ por favor. Y ahí lo tienen cracks, pasé este reto a la segunda para serles sincero, probaré con otro a ver qué pasa, ojalá logre atravesarlo. Joder fallé ese tiro, no importa, porque ahora lo haremos con Will Smith, sé que lo lograré. Y allí lo llevan, es un reto bastante gracioso y divertido, en futuros vídeos quizá lo haga a mucha más distancia aún para que sea más difícil, pero ahora pasemos a otro reto. Reto número 5, subir a cualquier poste de luz. Este reto se me hizo un poco difícil, pero escogí en tirarme a un poste de luz que se encuentra cercano al barrio de CJ, para ser más precisos, debajo del puente, así que para llegar sin trucos ni mods decidí lanzarme desde acá y apuntarle al poste de luz, para intentar caer justo encima, pero créanme que es mucho más complicado de lo que parece, al inicio pensé que no podía ser tan difícil, pues era solo cosa de calcular, pero no, esto se fue a la verga. Lo más cercano que fue a hacer este reto fue caer encima del faro de luz, y luego volver a caer por el impacto de la caída. La idea era caer y quedar parado, pero no me quejo, supongo que cumplí el reto a medias o no sé, no me voy a calentar la cabeza con este reto xd. Reto número 6, hacer el caballito en BMX de la casa de CJ hasta la comisaria con las 6 estrellas. Joder, son divertidos los retos con las 6 estrellas, pero lo que jode es que se te crucen tantos tanques y vehículos que solo te quieren arruinar la vida, así que procederemos a hacer este reto con muchísima precaución, no les tengo miedo a esta policía, así que venid, venid a por mí. Venir, venid a por mí, pero con la cara destapada. Sí que son molestos estos policías. Venid a por mí. Aún así no nos detendremos y avanzaremos hasta llegar a la comisaría. Hijos de puta. Vale, pondré la cámara rápida para que el recorrido no se les haga tan pajero de ver, y bueno, lo complicado realmente del reto no es andar el caballito, sino que son los policías, estos joden demasiado con sus camiones, y a veces podemos tener mala suerte para que esos camiones nos choquen y nos vayamos a la puta, así que la suerte también influye mucho en estos retos. Bueno, ya hemos llegado a la comisaría, nos encontramos justo a un lado de esta, la verdad el reto si fue un poco complicado, pero nada que el Tito Simots no pueda superar. Vayamos con el último reto de este vídeo. Reto número 7, caer del monte Chiliad en moto sin caer de esta. Hay que hacer bien este reto, así que agarraré velocidad para lanzarme por la piedra, la idea es caer a la carretera sin caer de la moto, no importa si caigo en otro lado de la montaña, pero el objetivo es lanzarme todo el tiempo hasta llegar al suelo. Como podrán ver, caí en un pavimento, ahora me lanzaré para caer hasta el suelo, doblaré y me lanzaré, ojalá tenga algo de suerte, mierda, al parecer no, me voy a sacar la mierda. Na mentira, caí a la perfección sin romperme ningún hueso, creo que es primera vez que me paso un reto tan fácil a la primera, pero vale, ya cumplido este reto podré dormir tranquilamente esta noche en mi camita, así que pasaré a finalizar el vídeo. Y hasta acá el vídeo cracks, tenía en mente hacer un vídeo un poco más largo, pero hoy es mi cumpleaños, si, el tito Simots por fin es mayor de edad, así que estaré un poco ocupado hoy y no tendré tanto tiempo para estar en YouTube, aún así agradecería muchísimo que comentaran abajo que les pareció el vídeo, y que dejaran su pulgar arriba porque eso me ayudaría muchísimo, además de una suscripción si es que aún no te has suscrito, eso lo agradeceré harto. Comparte también este vídeo con tus amigos, o cualquier persona que le pueda interesar, ya que los retos de hoy estuvieron muy ricolinos. Sin nada más que decir, aprovecho de saludar a los seguidores de Instagram, sigue mi cuenta si tú quieres ser saludado al final de mis vídeos. Y bueno gente, sin nada más que decir yo me despido, soy Simots y nos vemos en la próxima, adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!